¡Wow! ¡Eres muy bueno para el fútbol, Amber! ¡Vamos, Dani! ¡Es hora de hacer un gol! ¡Qué gran atrapada, Matilda! ¡Eres una arquera increíble! ¿Qué es ese juguete, Citrón? ¡Esperen! ¡Ese robot me resulta familiar! ¡Oh, no! ¡Construiste un robot malo que se parece a Robo! ¡Esto es malo! ¡Matilda, Amber y Dani están en peligro! ¡Muchachos, tengan cuidado! ¡Eso es muy cruel! ¡Robo! ¡Citrón ha construido un robot malvado que se parece a ti! ¡Tienes que hacer algo! ¡Ey! ¡Robot malvado! ¡Limpia eso! ¡Oye, Matilda! ¡Es muy bueno que estés aquí! ¡Ve a detener a quien ensucia el parque! ¡No, no! ¡Te equivocaste, Matilda! ¡Robo no lo hizo! ¡El que lo hizo es el robot malvado! ¡No lo arrestes, Matilda! ¡Es inocente! ¡Todo esto es por tu culpa, Citrón! ¡Oh, no! ¡El medidor del mal está a todo dar! ¡Dani, ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Auch! ¿Estás bien, Dani? ¡Ojalá Robo pudiera hacer algo, pero está en la cárcel! ¡El robot malvado hizo esto, Matilda! ¡Y está siendo controlado por Citrón! ¿Ves? ¡Arrestaste al robo equivocado! ¡Ahora tenemos que detener al gemelo malvado de Robo! ¡Es muy malvado! ¡Matilda, ¿quieres ayudar a Robo? ¡Es hora de fusionarse! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Robo Matilda! ¡Deténgan a ese robot malvado! ¡Deja a Amber en paz, Matón! ¡Rápido, Robo Matilda! ¡Usa tu escudo! ¡Sí! ¡Ahora usa la cuerda! ¡Bien hecho! ¡Ahora es un buen robot! ¡Rápido! ¡Es hora de detener a Citrón ahora! ¡Tira la cáscara de plátano ahora! ¡Funcionó! ¡Citrón, estás bajo arresto! ¡Ahora todo vuelve a la normalidad! ¡Y también hiciste un nuevo amigo! ¡Dani, no te lastimes demoliendo cualquier cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, chicos! ¡Citrón está allí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Parece que se ha ido! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes hacerlo de esta manera! Mira, necesitas un taladro, y para eso tienes que fusionarte. Edna, ¿quieres fusionarte con Robo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Robo Edna al rescate! ¡Sí! ¡Creo que podría funcionar! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Casi terminas! ¡Bien hecho! ¡Pero aún tienes que liberar a Danny! ¡Eres un experto en el taladro! ¡Y ahora! ¡Busquemos a Citrón y detengámoslo! ¡Ey! ¡Mira hacia allá! ¡Citrón ha pasado por aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Robo Edna! ¡Mira quién está ahí! ¡Cuidado, Robo Edna! ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena idea! ¡Mientras tengas el taladro, Citrón no puede hacer nada! ¡Oh, no! ¡Congeló el taladro! ¡No está funcionando! ¡Tienes que hacer algo! ¡Oh, no! ¡Tu pierna! ¡Esto está mal! ¡Muy mal! ¿Qué es eso? ¡Billy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Danny? ¿Has venido a ayudar a Robo Edna? ¡Gracias, Dani! ¡Te va a disparar de nuevo! ¡Justo en el blanco! ¡Así es como aprendes a no congelar a los demás, Citrón! ¡Nyamies! ¿Alguien quiere helado? ¿Qué tal una atracción diferente? ¡Un carro a la vez! ¡Citrón! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Un robot dinosaurio! ¡Bebés! ¡Vayan a esconderse! ¡Bebé cohete! ¡Cuidado! ¡Rodeo, Booster, Citrón ha lanzado un dinosaurio en las calles! ¡Muchachos, es hora de fusionarse! ¡Oh, no! ¡No! ¡Está controlando! el dinosaurio! ¡Robo, cuidado! ¿Quieres tomar al dinosaurio? ¡Auch! ¿Estás bien? ¡El dinosaurio está causando un desastre! ¡Marly, ten cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Berry, Elsa, cuidado! ¡Carry, ten cuidado! ¡Ahí está Citrón! ¡Qué buen movimiento, Robo! ¡Toma el control remoto, Robo! ¡Oh, no! ¡Tiene un imán! ¡Robo, necesitas fusionarte! ¿Con quién te vas a fusionar? ¿Pistola de caramelo, un escudo y pegamento de dulces de Carrie? ¡Dulce! ¡Eso estuvo cerca! ¡Robo, usa el escudo! ¡Buen movimiento, Robo! ¡Ahora consigue ese control remoto! ¡Niamis, qué delicia! ¡Veamos quién puede llegar primero al pulpo! ¡Robo! ¡Robo! ¡Esa no es una carrera justa! ¡Sí! ¡Juguemos baloncesto! ¡Vamos, Marly! ¡Esto es muy divertido! ¡Citrón, ¿quieres unirte a ellos? ¡Todos están esperando a Citrón! ¡Esto no está bien, Citrón! ¡Oh, no! ¡Citrón ha vuelto a coger el balón! ¡Citrón está siendo un matón! ¡Robo! ¡Búster! ¡Es hora de fusionarse! ¡Ahí está, Citrón! ¡Ahí está, Citrón! ¡Oh, no! ¡Molly está a punto de aterrizar en Berry! ¡Uff! ¡Berry está salvo y feliz! ¡Citrón parece divertirse! ¡Robo! ¡Creo que Citrón quiere un juego contigo! ¡Qué buen tiro! ¡Citrón, eso es trampa! ¡Debes descongelar a Robo! ¡Marly, por favor trae la pelota! ¡Ah! ¡Citrón ha congelado el balón! ¡Auch! ¡Eso debe doler! ¡Ronda final, chicos! ¡Marly, ¿estás lista? ¡Woohoo! ¡Qué impresionante! ¡Chicos! ¡Necesitamos ver algunos tiros! ¡No más baloncesto volador! ¡Es hora de fusionarse, Robo! ¡Propulsores, piernas y brazos de resorte de Marly! ¡Buena elección! ¡Oh! ¡Eso fue un tiro doble! ¡Citrón, ¿qué estás haciendo? ¡Sí, Robo! ¡Muéstrale de lo que estás hecho! ¡En el blanco! ¡Sí! ¡Perfectamente hecho! ¡Un juego limpio es mucho más divertido! ¡Sí! ¡Sí!